Hola chicas, buenas tardes, son las 2 de la tarde y yo voy en camino al doctor, hoy es miércoles y ya sé que he estado ausente por ya casi un mes, pero estaba en el proceso de moverme de apartamento y todo eso entonces ya todavía no termino completamente, bueno todavía todo está un desastre, pero ya estoy bien no ha pasado nada, él todavía está en su casita y ya faltan 4 semanas, hoy cumplo 36 semanas, sí 36 o sea ya faltan 4 semanas para conocer a mi osito bimbo y estoy súper nerviosa chicas, no saben o sea estoy bien nerviosa, nomás me la pongo a pensar y digo wow, ya casi por eso no he grabado porque estamos como así, luego más aparte como les conté aquella vez me dio una comezón y fue como una pesadilla, me dio mucha 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 comezón en todo el cuerpo me salieron ronchas y la doctora dijo que fue alergia a la crema de coco de Palmer's que les había enseñado que promocionan mucho para cuando estás embarazada, dicen que es buena para las estrellas y cosas así y bueno pues yo desde el principio me la había puesto pero ya después me la dejé de poner y me dio el día, el día que empezó, ese día empezó todo y me acuerdo que me la puse en los brazos y en las piernas y todo y en todas las áreas que es donde me la había puesto, es donde me daba comezón y me dejé feísimo de rascarme traté de no rascarme tanto la panza pero las piernas y los brazos si me los rasqué mucho y si me los dejé marcados, era lo único malo pero ya por fin se me quitó, me dieron una medicina para nada más para controlar la comezón pero si me quitó o sea, si ya se me fue gracias a Dios ya no tengo comezón porque ni siquiera podía dormir chicas, era una pesadilla como les digo pero bueno eso ya fue eso, ahorita nada más lo que tengo es que me duele, ya me duele obvio cuando camino y así me duele el vientre o así se que porque se está abriendo pero ya eso es lo único y ya eso, aparte de eso nada más lo de mi hermana lo que le había contado sobre el título y todo eso ya por fin lo tienen, ya tienen como un mes con él y antes de eso si me tuve que, si me eché como, si le dije de cosas otra vez a su, whatever you call it, porque me empezó a llamar privado chicas y nomás me llamaba y colgaba, me llamaba y colgaba y llamada, tras llamada, tras llamada, tras llamada y era tan estúpido y dije que ese, o sea parece niño porque que quiere que va a ganar con eso, o sea, tengo minutos ilimitados o si piensa que me van a gastar mis minutos o algo así, nada les sirve pero me llamaba privado, como no me puede llamar con su número porque lo tengo bloqueado pero si me llamaba privado entonces le dije a mi hermana y mi hermana misma ella me dijo que no me quería mandar la caja porque él había dicho que hasta que yo le mandara el papel, entonces yo le escribí un mensaje y le dije porque ese día mi hermana me había dicho que lo iba a mandar pero él estaba allí y él no quería mandar, no lo quería llevarla a mandarlo y es una caja pesada, entonces mi hermana lo iba a hacer sola, iba ahí caminando, o sea mi hermana pobrecita y ya yo le escribí un mensaje diciendo que si no me mandaban a mi caja que yo no le iba a mandar el papel, so ya después al final sí me mandaron y ya luego yo les mandé el papel y ya todo eso terminó y ahorita no he tenido contacto, mi hermana no sé qué onda con ella, mi mamá dijo que perdió su celular o algo así pero bueno en realidad no sé qué onda. Ya tuve mi baby shower, fue el 16 de noviembre, so eso ya pasó, muchos de ustedes me están pidiendo el haul de bebé pero ahorita la verdad no sé si lo voy a hacer, la verdad porque tengo muchísimas cosas y todavía ni he empacado mi bolsa de hospital, so necesito lavar toda la ropa de Aylan y ay no chicas, es un así como que me da una, ahora sí me pegó al sueño otra vez como al principio, pero ya eso es todo, nada interesante de mi life. Si me siguen en Facebook ahí luego les pongo cosas o también les conté sobre, como les había contado sobre mi cuñadita fastidiosa. ¿Cuándo fue? Fue el 25 de su cumpleaños y mi novio fue, fuimos los dos a comprarle un pastel para su cumpleaños para que cuando llegara de trabajar la recibiera con un pastel y llegó la vieja y ahora sí, esta vez me dio más coraje que cuando me hace algo a mí llegó y mi novio le dijo, oh felicidades y le dijo a ella, gracias, pero así como con actitud pues y entonces él le trató de dar un abrazo y dijo, no, así estoy bien y no se dejó que le diera un abrazo y después pues mi novio, pues ya saben como es él, como les he contado, es bien relajado, nomás con ella pues porque dice que es su hermana y cosas así, pero después le dijo, oh ahí te compré un pastel y le contestó bien feo, le dijo, yo no quiero pastel, ahí cómanselo ustedes, pero así todo sangronado y no quise casi tirárselo en la cara y a yo lo, pues ya, pues ya no le dijo nada, ¿verdad? y me estaban hablando con su mamá porque su mamá también le había llamado para felicitarla y también hasta su mamá la cortó bien feo, le dijo, oh después le hablo, bla 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 y luego su hermano escuchó y su hermano es el que no, como les digo, él no se deja de ir, entonces le empezó a decir cosas que eso no se hace, que es un regalo y más, o sea, deja del pastel, del abrazo, o sea, que c-u-l-e-r-a luego ellos se echaron a pelea también el hermano porque el hermano así se pone pues también le da coraje lo que le hizo y ya el último terminaron peleados ellos, ahorita no se habla a nadie, mi novio no le habla y o sea, que no le da vergüenza a la vieja, yo si fuera ella me iría, no sé, todavía sigue ahí como si nada al día siguiente le habló como, como estábamos moviendo las cosas, empezó a preguntar unas cosas tontas así como si nada, pues como que si nada hubiera pasado, pero yo le dije ese día que más vale que ya, que ya estuvo porque ya es mucho de, de que se anda dejando de ella, pues ya, ya, ya basta, le digo, ya no es la primera vez que te hace algo así y, o sea, me acuerdo, me recuerdo que los años pasados como para navidad él le compra regalos y ella no se los recibe, eso, también eso me da coraje porque digo, es un regalo pero, um, ya, so, le dije que ya estuvo y ya él aceptó y, y pues, ahorita no se habla so, whatever ni yo le hablo, o sea, a mí que ni me hable y cuando a Nazca iran y que se le acerque porque no quiero su mala vibra pero, ya, chicas, ese fue el show oh, miren mis uñas como ahorita no me puedo pintar mis uñas con esmalte porque me da un dolor de cabeza y, y nomás, a ella no le gusta um, compré estos stickers y son de leopardo y yo sé que Sally Hansen tiene unos cuestan alrededor de 8 dólares unos stickers así que nomás te van a durar como una semana o dos y encontré, ya había tratado unos anteriormente unos que tenían como muchos, um, bolitas y me gustó como la duración, me duraba muchísimo tiempo ah, me los puse en mis pies y en mis manos porque vienen para las dos cosas y creo que Sally Hansen nomás trae como para las manos pero, ah, so, me los puse en los pies y en los, en mis manos y en mis pies me duraron muchísimo tiempo hasta que yo sola me los quité porque ya me quería cambiar de color y así ah, so, por eso me los puse y me gusta como se ve, se ven como que, ay, es que ya estaba cansado como la verdad, ahorita no me he estado arreglando para nada y es, me siento fatal porque no me gusta andar así, you know, sin arreglarme y cosas así pero, um, ya por fin me arreglé mis uñas que ya está todo, o sea, no tenían esmalte, estaban despintadas y no me sentía a gusto, pues, oh ya chicas, esto ya ahorita, oh, no les he enseñado mi bolsa nada que compré esa de Michael Kors que compré es la Medium Travel Toe, creo que así se llama y está súper grande, está más grande que la que vi ordenada, me llegó bien fea y con suerte esa me llegó súper y me encanta, es una bolsa grande, yo amo las bolsas grandes más aparte ya que Nazca Island, la pienso usar como pañalera porque nada más no encontré una pañalera que fuera de mi gusto segundo llegamos chicas ya estoy en el doctor lo triste es de que tengo otras 5 libras nomás cuando miro los números me quedo así como que, oh my gosh, nunca nunca yo mismo llegaría a este peso, pero anyways, um, ya, so eso es todo, te estoy esperando al doctor y yeah, hoy me, hoy me metieron más rápido, pero aquí va a estar como una hora guache bueno chicas, ya salí del doctor también bajé abajo para hacer una cita para ultrasonido y lo tengo el 16, entonces voy a ver a Baby Island otra vez y, um, yeah me duele mi cabeza y como les digo oh my gosh, como miré mi peso dije pero la doctora no dijo nada, so no sé si, no sé ay, Island Island cuando estamos en el cuarto de espera, está, muévese, muévese, muévese cuando estamos en el cuarto, está, muévese, muévese pero nomás llega la doctora y se queda calmadito como que sí sabe ¿verdad? ya voy a ir en camino a casa no sé si está mi novio ya todavía no me ha mandado mensajes no sé si ha salido todavía de trabajar ese fue mi día productivo lo malo del ultrasonido es que me dijeron que tengo que tomar 24 onzas de agua una hora antes de ir y no puedo hacer pipí y ahorita es muy difícil de aguantar en hacer pipí entonces no sé cómo aguantar eso, pero la otra vez también me dijeron lo mismo y la verdad me ganó hacer pipí antes y no me dijeron nada pero es para que esté más activo o cosas así pero Leroylan va a ser futbolista él es súper activo ¿Ve, Aylan? ¿Verdad? se movió, oh my gosh sabe, sabe pero hoy lavaron la carpeta ahí donde nos movimos entonces ay, no sé qué hacer pero ya se lavaron la carpeta y se está secando ojalá ahorita que ya está seca pero la ropa de Aylan so, básicamente llega hasta allá atrás no es mucha pero todo ese de esas ropa que tengo que lavar y estas son cobijas más a esa parte guardé algunas que están muy grandes para él de todos modos y todos estos pañales so recibí muchísimos pañales muchísimas mamilas que no sé si voy a dar mamila voy a dar pecho pero ya so eso es eso y luego este es su corral tiene así como esto esto es para cambiarle y le compré esto es para su silla del carro y ya esto se ve vacío en mi cuarto porque como les digo lavaron la carpeta y se está secando así se ve así se ve mi panza ya está grande acabo de ir a la Walmart y compré esta pijama la tenían a 10 dólares su ceniza es súper barata yo soy súper fan de de pijama entonces compré esta viene con un short y con la pijama y le estaba hablando a mi baby pero no contestó bueno me dijo que me esperara pero creo que estaba hablando con su jefe la pijama y la pijama la pijama